Hola, en los siguientes videos te estaré entregando toda la experiencia y conocimiento que he ido adquiriendo acerca del tomate cherry, con esto podrás paso a paso desarrollar tu cultivo desde la semilla hasta obtener tu fruto. Sin más que añadir, vamos allá. Primero que nada te invito a que pauses el video un momento para que puedas consultar con calma la tabla. Esto te va a indicar cuáles son los parámetros mínimos que vas a necesitar para que pueda desarrollarse tu cultivo de tomate. Como puedes observar, necesitamos una buena calidad de tierra, una gran cantidad de iluminación y bastante humedad. Si contamos con todos estos factores, podemos dar inicio con el sembrado. Lo primero que vamos a necesitar son las semillas. Estas las podemos conseguir en algunos sobrecitos que venden en los centros comerciales o directamente comprando los tomates ahí mismo. Yo voy a utilizar los dos tipos. Tengo la semilla comercial que viene un poquito abonada y también tengo algunos tomates que voy a estar utilizando para poder generar nuevos plantas. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya preparada nuestra tierra para sembrar, debemos dejar espacio para que las plantas, una vez que comiencen a germinar y desarrollarse, no se torpezcan entre sí el crecimiento. Otra cosa que debemos tener presente es que debemos dejar siempre de dos a tres semillas por agujero que vamos a estar haciendo. Estos agujeros deben tener una altura de tres veces el tamaño de la semilla. Por lo tanto, en este caso específico, requerimos que no sea muy profundo. Voy a estar utilizando los dos tipos de semilla, directamente de un tomate cherry y la comercial, o sea, los sobres. Bueno, aquí te estoy mostrando cómo es la semilla que viene de forma comercial de los sobrecitos. Es color rosa porque trae impregnado un poquito de abono. Ok. Bueno, ahora te voy a mostrar la semilla tal cual del tomate. Esa también la voy a estar sembrando en los otros huequitos que están en la parte de abajo. Muy bien. Esa es la forma de un tomate normal. Ahí ya tenemos sembrados algunos. Es bueno que nada más siembres de dos a tres semillas por cada uno de los agujeros y dejes un buen espacio entre estos agujeros, unos 10 centímetros aproximadamente. En estos huecos estaré poniendo las semillas que vienen directamente del tomate. Sin procesar. Ok. Ya con todo esto listo, solamente queda ir cubriendo estas semillas para que el viento no se las lleve. No hay que agregar mucha tierra, solamente es un poquito. Lo último que resta ya sería el riego. Bueno, una vez terminado el riego, daríamos por terminado este video y quedamos pendientes para el siguiente. Y aquí lo dejamos por ahora. Lo único que resta es que continúes con el riego. A razón de un día sí, un día no, dependiendo de las condiciones climáticas. Recuerda que el riego es con la tierra húmeda, no encharcada. Bueno, nos estamos viendo cuando tus plantas germinen. Gracias por haber visto el video hasta el final. Me despido. Adiós.